Siguen apareciendo las sorpresas por multas que tienen o han tenido que pagar los ciudadanos por efecto de control de los fotorradares. Hace más de seis años fueron instalados 18 fotorradares en las autopistas de mayor flujo en el distrito de los ciudadanos y fallecidos en las vías. Pero los ciudadanos se quejan de estos aparatos eléctricos. Están mal calibrados parece. Y más que todo he visto yo que manosean, van y mueven con el fin de dañar el aparato ese. Desde luego vienen multas fantasmas porque simplemente no sabemos de qué se trata. No se pasan dos minutos y le tostaron y las multas son caras. Don Santiago Tonato tuvo un inconveniente hace un año y asegura que tuvo que pagar una multa injusta. En la altura de la plaza del teatro hasta el Santo Domingo los agentes de tránsito estaban dando paso por la vía del trole. Y a la altura de la plaza grande hay un fotorradar. En ese lapso me multó indicando que estoy invadiendo la vía del trole con un salario básico de un 10%. Pero ¿cuál es el estado de estos fotorradares y cuántos están funcionando actualmente? Un representante de la Agencia Metropolitana de Tránsito supo indicarnos lo siguiente. Actualmente nosotros tenemos funcionando 14 fotorradares, tenemos cuatro radares sinistrados. La multa es el 30% del salario básico unificado cuando están dentro del rango moderado. Equivale a decir dentro de 90 a 120 kilómetros por hora. En este 2022 la recaudación por las multas de los fotorradares ha sido... En lo que va de este año se ha recaudado 1.350.000 dólares. La última reforma a la ley de tránsito indica que tendrán un descuento las personas que cancelen la multa dentro de los 20 días, posteriores a su notificación. El usuario si paga dentro de los 20 días tiene acceso al 50% del pago. Si es que no cancelen este lapso. Al día 21 el usuario ya tiene que pagar el 100% de la multa. El mantenimiento preventivo de los fotorradares se realiza cada 12 meses y el correctivo de acuerdo a la necesidad operativa. Cintia Ravite, CTV.